dale like a mi vídeo suscríbete a mi canal las personas cuando nos falta una comprensión más profunda de cómo solucionar nuestros problemas y todo algunas veces hemos estado ahí incluido yo no tenemos la tendencia a querer resolver rápidamente lo que nos provoca su mente entonces hacemos cosas incluidos rituales o determinadas magias o tomar a determinadas actitudes psicológicas o estrategias para conseguir un resultado en cinco minutos en dos horas o en un día queremos recomponer algo que se ha venido deshilachando durante meses y el resultado es que la desesperación nos lleva a hacer cosas que deterioran más la situación entonces queremos lograr una prosperidad y una abundancia de hoy para mañana o de hoy para la semana que viene y durante años hemos funcionado en el nivel de la falta de prosperidad interior el sentir carencia el sentir falta de merecimiento y esto yo lo repito mucho porque le sucede a mucha gente entonces hemos venido funcionando y emitiendo ese mensaje al universo y tenemos esa tendencia esos carmas más que hemos generado de bloqueo de falta de abundancia y sin embargo queremos hacer un ritual de la noche a la mañana y abrir esa puerta cerrar ese ciclo y desprogramarnos nosotros mismos porque en definitiva tendríamos que desprogramarnos para que haya prosperidad o abundancia tenemos que desprogramarnos de nuestra propia creencia de carencia de sentir que no merecemos que nos va a ir mal nuestros miedos nuestros miedos irracionales lo mismo que en temas de pareja que esto es muy común yo amo rodrigo me duele mucho entonces quiero resolver con un ritual fulminante en dos días este problema y este problema tiene seis meses donde se han hecho las cosas mal quizá las cosas se han hecho mal durante uno o dos años la persona te dejó de amar se cansó la relación viene atravesando un bloqueo de meses en donde no se hacen las cosas bien y vos querés hacerlas bien entonces tenés que sintonizar con un entendimiento distinto de las cosas uno en la vida requiere procesos o ciclos en donde uno se aboca a reparar el daño el desequilibrio que en otro ciclo uno mismo también produjo pero no se resuelve todo un ciclo en cinco minutos en un ritual fulminante lo que pasa que los rituales fulminantes son elegidos por la mayoría de la gente por una cuestión de que las personas no ven con claridad están desesperadas y les cuesta pensar en este nivel que explico yo hace un tiempo una mujer me dijo más o menos así de todos los brujos me estafaron porque porque llevo dos años sin poder salir sin poder transformarme sin poder dejar de pensar en mi ex estoy obsesionada y lo otro y qué tipo de rituales ha hecho solo de limpieza y bueno esos rituales de limpieza para sacar del corazón a alguien para transformar tu vida amarte respetarte abrir caminos cambiar la vibración interna tuya no van a dar ningún resultado entonces no es que los brujos te estafaron ese tipo de brujo cree en esa forma de trabajar porque está en un determinado nivel de conciencia distinto y por qué lo siguen ofreciendo si no ven resultados rodrigo bueno porque en el nivel de conciencia que está en la mayoría de esos brujos su nivel de conciencia de mucha ignorancia entonces mucha gente cree que ayuda y no se ayuda ni siquiera a sí misma la mucha gente pretende ayudar al otro y no se puede ayudar a sí misma a sí mismo esto ocurre mucho en el trabajo que hago yo pero no es que esté malo que las personas se todas sean estafadoras cada brujo cada llamada sanador carotista operan su nivel de conciencia y hará lo mejor posible y todas las experiencias todos los carmas las tendencias nos ayudan a evolucionar como seres humanos y hacer este trabajo de una manera más profunda y más amorosa entonces si vos durante dos años querida amiga española un ritual fulminante para transformar mi vida y resulta que no te amaste por años que no te potenciaste que hay carencias que tenés la condición de que nadie te va a amar te sentís fea te ve al espejo y no te agrada te rechaza todo eso no va a cambiar en un día en dos días entonces la desesperación te hace decir busco este trabajo fulminante de limpieza no no da resultado después busco este otro no este otro brujo parece más poderoso y este más poderoso que la anterior y así seguimos pero es parte del aprendizaje ese justamente para sintonizar el nivel correcto para mí o para empezar a sintonizar en ese nivel uno tiene que entender que no existe la transformación de la vida de uno de manera fulminante en general no estoy diciendo que es imposible tampoco yo no me cierro a las posibilidades pero de pronto al 99 99 99 por ciento de las personas lo más probable que no les pase eso porque de hecho no pasa eso ahora hay personas que han atravesado una experiencia mística y les ha transformado completamente la vida eso es cierto sí es cierto es cierto hay personas que han sido frívolas materialistas falta de empatía hacia el prójimo de pronto chocaron el carro chocaron el auto como decimos los argentinos fueron al hospital estuvieron al borde de la muerte y se despertaron distinto y empezaron a actuar en un nivel amoroso sí claro puede pasar es hay situaciones extremas no como si tú vas y hace un ritual de ayahuasca o te vas a meditar y trabajas no se te vas a meditar a una cueva una semana lejos de todo y de pronto logras algún tipo de iluminación de contacto con tu ser superior no lo sé hay millones de posibilidades de cosas que pueden ocurrir pero en lo 99 99 por ciento de la gente va por un camino de proceso o sea necesita de a poco ir sanando ir cambiando la energía interior y visualizando la vida de una manera más amorosa y reduciéndole el poder al miedo y eso es un proceso entonces todo lo que un experimento no como me decía esta chica bueno pero todos me engañaron hice este ritual hice este otro la limpieza con huevo la limpieza con la pomba gira esto lo otro bueno todas esas son experiencias de las cuales tienen que servir para crecer ok hice esto bueno las personas han tenido buena voluntad no es que las acuso de estafa no haber en su saber las personas me recomendaron eso no sirvió yo me siento defraudado defraudada me siento desilusionado bueno empiezo a pensar entonces que quizá la forma de sanarme no es que no que no haya una sanación para mí o las cosas no van a cambiar sino que quizá debería abordar otro camino que sintonice distinto empezar a trabajar en mí en vez de mirar tanto al afuera yo quiero que vuelva mi ex me pida perdón y me suplique y yo rechazarlo y amarme y valorarme y atraer otro hombre y ser feliz y tener dinero salud y viajar por el mundo bueno no digo que es imposible pero hay mucho ego también a veces en lo que nosotros buscamos a través de la magia tenemos mucho ego entonces queremos situaciones que tienen que ver con la humillación el castigo la justicia del otro entonces en un proceso donde uno empieza a sintonizar empieza a darse cuenta también uno si es que empieza a hacer un trabajo de crecimiento interior a parte de la magia empieza a darse cuenta a uno que muchos de los deseos que queremos llevar a la realidad no nos van a hacer tan bien como creemos que tiene mucha energía de ego y es necesario dejar esa energía de ego para para abrir otros caminos más amoroso más luminoso porque cuanto menos tú desees que tu ex vuelva y se arrodille y pida perdón y se humille y tú lo rechaces para herirlo cuanto menos tengas ese deseo más te vas a amar a ti mismo cuanto más amor hay en uno cuanto más uno conecta con el amor que es uno menos necesidad de humillar o de castigar no tiene entiendo que no es fácil de comprender entiendo que todos los seres humanos hemos pasado por situaciones así me desvío un poco del tema perdón e intenté contestar también a personas que me preguntan esto entonces es muy importante entender que es la magia se trata de procesos o la transmutación son procesos no estoy diciendo que no pueda haber un ritual fulminante no le ocurre no le ocurre y menos a través de los brujos que dicen que solucionan cualquier problema en tres días con un ritual mucho menos estoy hablando de para que una situación te transforme en un día tiene que ser una situación de vida o muerte poderosísima se te paró el corazón te moriste te trajeron a la vida hiciste una recapitulación pasaste el túnel llegaste al túnel de la luz te viste con tus seres queridos te hablaron eso te hizo despertar la mente tuviste la visión de un ángel algo muy potente un ritual de ayahuasca un ritual con dmt el tambor yamánico algo muy poderoso tiene que ser y puede ocurrirte o no y podría ocurrirte o no no hay garantía de eso no sigo haces ese tipo de rituales pero si vos agarras una foto una manzana y una vela y decís con esto voy a resolver todos mis problemas de pareja de manera fulminante no vas a resolver nada no vas vas a emitir una buena onda una buena energía sin seguro pero hay que trabajar un poco el crecimiento interior darse cuenta de lo que se ha venido deshilachando en una relación de amor durante seis meses no se puede resolver en un día y sin las herramientas adecuadas